Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a la segunda parte del video Preguntas y Respuestas. En la primera parte de este video, digamos así, les contesté a las preguntas No sé, como cinco preguntas o así, que me habían dejado en Facebook. Si no recuerdo mal, no me dejaron preguntas en Instagram Así que bueno, no hay nada que contestar. Pero sí, me dejaron otras, tal vez unas como cuatro preguntas en YouTube Y en el primer video les dije que, bueno, ese día ya no me dio tiempo para contestárselas Así que les iba a hacer una segunda parte o otra parte, digamos, la iba a pegar con la primera Pero yo creo que voy a hacer como dos videos separados Así que si les interesa escuchar las respuestas a esas pocas preguntas que me dejaron en YouTube Obvio, quédense aquí conmigo Nada, yo sinceramente esperaba más preguntas porque como, este, o sea, no me estoy quejando Si no, digo, como hay más personas en YouTube y bueno, hay personas nuevas Dije, pues igual y les interesa saber algo sobre mí Pero bueno, seguramente no, no soy Tati Westbrook, ¿verdad? Pero bueno, este, pues voy a contestar a las que, a las preguntas que me dejaron Que no son muchos, creo que son cinco Y bueno, si alguien me deja una pregunta después de que haya grabado este video Se la contestaré por escrito Y por cierto, este maquillaje lo acabo de grabar Pero no sé cuándo se lo voy a subir Pero espero, este, o bueno, más bien prometo subírselo Y bueno, entonces vamos a, con la primera pregunta La primera pregunta que veo es de Esmeralda Pimentel Y ella me pregunta ¿Piensas tener más hijos? ¿Te gusta la comida mexicana? ¿O solo cocinas lo de tu país? Este, bueno, me gustaría tener tal vez un hijo más Digo, si Dios manda Bueno, la gente dice, si Dios manda Realmente en el siglo XXI ya, este, uno puede planear estas cosas Pero digamos, este, así son dos más y no uno más Yo no tengo nada en contra Pero en sí, digamos, mi esposo y yo pensamos en que nos gustaría tener no más uno Más en un futuro Pero bueno, pues ya lo veremos, digamos así Porque tener hijos sí sale caro Aunque son, como dice mi esposo, son bonitos y todo Pero, este, no es solamente tenerlos, ¿no? O sea, uno quiere darles lo mejor posible Y, este, el amor sí es muy importante El cariño, la atención y todo Pero lamentablemente la parte económica también es importante Así que hay que pensar en esto Pero sí, ¿por qué no? La comida mexicana sí me gusta, me encanta Hay una o dos cosas que no me gustan Pero sí, y este, sí me gusta mucho Y, este, en casa realmente calcinamos de todo Yo hago cosas tanto lituanas como algo así, digamos, internacional Si se puede decir así, este, no sé, diferentes guisados, pasta, lo que sea Este, lo que sea que se me ocurre, digamos así Y, pues, mi esposo cocina o prepara cosas más mexicanas, tal vez, por ejemplo Entonces, hay de todo en cuanto a la comida aquí en su casa Luego, creo que estas son todas las preguntas de Esmeralda Las siguientes preguntas son de Pilar Ramos Muchas gracias por las preguntas También gracias a Esmeralda Dice, hola, ¿cómo aprendiste a hablar español? ¿Y por qué nunca nos has presentado a tu hija? Bueno, lo de hablar el español Creo que ya se lo he contestado en varias otras ocasiones Pero bueno, no sé, igual y Pilar sea una nueva persona aquí en el canal Entonces, simplemente, este, para no hacerlo muy muy largo Les, o sea, diré así en un par de frases, digamos, palabras como lo hice Empecé a estudiar o aprender palabras, frases por mi cuenta Luego, este, en la universidad estudié dos años el español Tenía clases dos veces a la semana Y, este, pero también mientras estudiaba en clases En clases, en casa Seguía, seguía, digamos, este, por mi cuenta estudiando mucho realmente Porque tenía, o sea, era como, no sé, un motor o algo así Digamos, yo quería saber muchas cosas sobre México Las quería leer en español Entonces, este, obvio, necesitaba aprenderlo Entonces, este, luego me metí un, digamos ¿Cómo les digo? Este, un grupo de debate Digamos así, este, donde podíamos hablar en español Y nada, ya luego me vine acá a estudiar a México Y, pues, obvio, mejoró mi español y todo esto Entonces, esto es como en pocas palabras Realmente, este, yo dediqué mucho, mucho tiempo a esto Porque luego hay gente, este, por ejemplo Yo tenía estudiantes y todo eso Que piensan que, nomás porque llegan a la clase Y, este, escuchan lo que dice el maestro Van a aprenderlo Realmente tienen que dedicar tiempo, este, en casa Leer, buscar, este, aprender ciertas cosas de memoria Y todo eso No es así de que de la noche a la mañana Como algunas personas piensan Y, pues, tampoco fue en mi caso Pero, digamos, fueron como unos dos años muy intensos de aprendizaje Y, porque nunca he enseñado a mi hija Sí, la he enseñado, nomás que no la he enseñado aquí en YouTube Esta es la decisión que yo tomé Y espero que la respeten Que, al menos por el momento, no digo que en un futuro, ¿no? Este, que no quiero enseñarla aquí en YouTube Que no siento la necesidad Aparte, mi esposo no quiere que yo lo haga Y creo que es más que suficiente Si me siguen en mis redes sociales Les subo de vez en cuando, bastante seguido, sus fotitos Así que, o videitos Así que ya con esto, este Siganme en mis redes sociales para que la conozcan Luego Las siguientes preguntas son de Luis Eduardo Saludos para ti, tu bebé Mis preguntas son ¿Cómo llegaste a vivir en México? Pues, llegué en avión, ¿no? Diría mi esposo Pero, pues nada Simplemente conocí a mi esposo Ya había venido aquí dos veces Antes de conocerlo Y, pues nada Ya lo conocí y ya me mudé ¿Cuáles fueron tus choques culturales Cuando llegaste a vivir acá? No sé, realmente Como ya conocía bastantes cosas O sea, digo Había venido aquí dos veces Tal vez no hubo así algo así No sé, ¿cómo les digo? Un choque cultural Como dicen aquí, ¿verdad? Este, obvio hay cosas diferentes A las de mi país En cuanto a la comida O personas Este, manera de ver O hacer las cosas Por ejemplo, ¿no? Que me molestan Por ejemplo Que, no digo que todos El 100% de la población lo son Pero muchos son Este, no son muy puntuales Hay lituanos impuntuales también Entonces, este Eso de que lleguen No sé, media hora Una hora Dos horas después Y como si nada Sin ni siquiera avisarte Que van a llegar tarde Por la razón que sea Sí me molesta bastante realmente Pero bueno Este, digamos O sea, hay cositas Detalles Situaciones Que de repente Este, me molestan Porque son diferentes Tal vez a A lo que uno puede ver Este, experimentar Vivir en mi país Ah, pero no hubo algo Así muy grande Que digamos, ¿no? Este, no sé Una, otra de las cosas Podría ser esto De que, por ejemplo Al menos en mi En mi ciudad Que es la capital Este, ya no pasa La basura Tocando el claxon Este, hay contenedores Uno echa la basura Por ejemplo Y llegan los contenedores Y hacer Sin hacer tanto ruido Y pues recogen la basura Cosas así O sea, no pasan Los tamaleros O algo así, ¿verdad? Pero, digamos Este, no No fue algo así No fue un choque cultural Por decir Y luego dice Que sí Que no te gusta Vivir en México Pues digo Este, realmente Me gusta mucho El clima Me gusta mucho La comida Me gusta Digamos Hasta cierto punto Este Cómo te trata La gente Es decir Que los mexicanos Son o parecen Ser muy Muy amables Digamos así Pero a la vez Porque digo Que parecen A la vez De repente A veces siento que O sea, no me lo tomen a mal Pero siento que Este Algunos son amables Por interés Digamos así O no sé No sé cómo que No sé si me explico ¿Verdad? Y en Lituania Realmente Este Obvio Si es No sé Si es en tu trabajo Obvio tienes que ser amable Con las personas Aunque te caigan mal Pero digamos Este Los lituanos son más directos Más secos Este No Andamos con tantos rodeos Si se puede decir así Entonces Hay cositas ¿No? Las que me gustan Y las que no Y bueno Este Y si regresaré A vivir A vivir A mi país Pues O sea Les puedo decir Hoy que sí Mañana que no Realmente el futuro Ya Ya lo dirá Este Por el momento No tengo pensado A regresar a mi país Luego Las siguientes Gracias Por tus preguntas Las siguientes preguntas Las que veo yo Aquí en mi teléfono Son de Patricia Camelo Dice ¿Piensas regresar A vivir nuevamente A tu país Algún día? Bueno Acabo de Responder ¿Por qué? Porque si muestras A tu niña en Instagram No la muestras Aquí en YouTube Pues les acabo de decir Yo creo que ya sería Demasiado realmente Enseñarla Por todos lados Y este No sé Por el momento No tengo el deseo De enseñarla Aquí en YouTube Y aparte Mi esposo No está de acuerdo Y luego ¿Piensas tener más bebés? También les acabo De contestar esto Y dice Saludos Hermosa Y la última pregunta La dejó Izzy Castro Gracias Izzy Por tu pregunta Izzy me sigue Desde hace mucho tiempo Dice ¿No has pensado En tener un canal De vlogs Como otras YouTubers Esto de De los vlogs O sea No tanto el canal Sino de los vlogs O videos Vlogs Ya se lo he contestado Varias veces Tanto En videos Como por escrito Que no pienso hacerlo Al menos aquí En México Este Como les digo Este Respeta la decisión O bueno A las personas Que lo hacen Pero realmente Lamentablemente México Es un país Muy bonito Y todo Y si no existiera Esa inseguridad Ante delincuencia Y todo Sería un lugar Perfecto Realmente Para vivir Y hacer vlogs Digamos así No es que la delincuencia No exista En otros países Pero Realmente Aquí No sé Está O sea Los niveles Son No sé Y entonces Este Realmente Por seguridad No lo quiero hacer Y aparte Como tengo a mi bebé Realmente Se me dificulta Aunque no lo parezca Al menos En este momento Se me dificulta Estar grabando Porque tengo que Estar con mi bebé Por ejemplo Si salimos Este Si Este De repente Tengo que cargarla Como voy a estar grabando Este O si le tengo que Dar algo Como voy a estar grabando O sea No sé si entienden Esta parte Ustedes Este Como se imaginan Que este Voy a cargar una bebé Que no pesa 3 kilos Y aquí con una cámara O algo No tengo una cámara chiquita La que tengo Es bastante grande Este Esa parte ¿No? Y luego estar grabando No sé En las calles O en las tiendas O lo que sea Si te roben los teléfonos Este O el teléfono De tus manos No lo harán O sea Con tu cámara Entonces No sé si entienden Esta parte Pónganse en mi lugar A veces Siento que Que no lo entienden Porque no se ponen En mi lugar O en el lugar De otras personas O sea Yo Con mucho gusto Daría O haría Tal vez Estos vlogs Si viviera en otro lugar Tal vez un poco más tranquilo Más seguro Y este Tal vez en un futuro Yo que sé Pero bueno Por el momento Realmente No pienso hacerlo Y estas son Mis razones Y pues ahora Hasta aquí La segunda parte De respuestas A sus preguntas Espero que Que les He contestado A todas Sus preguntas Es decir Que no se hayan Quedado con Ninguna duda Pero bueno Si queda alguna duda Por favor Déjenmela en los Comentarios Gracias por sus Preguntas Vean la primera Parte de este Video Les mando Muchas besos Y abrazos Y abrazos Y me cuidan Mucho Y nos vemos En el próximo Video Bye Bye Bye